Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Policía Nacional aprendió a menor de edad que entregaba panfletos a comerciantes alusivo a las disidencias de las FARC. El menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional en las últimas horas aprendió a un menor de edad en el municipio de Tame que se encontraba distribuyendo algunos panfletos alusivos a un grupo al margen de la ley. Bueno, quisiéramos destacar que en el municipio de Tame, en esta lucha frontal contra el tema de la extorsión, ha sido aprendido un menor de edad que estaba distribuyendo algunos panfletos que aquí en Arauca son conocidos como vikingos en algunos establecimientos públicos nocturnos. Esta información nace de la misma comunidad, oportunamente la policía atiende el caso y pues logra la aprehensión de este menor y pues él está en proceso de restablecimiento de sus derechos. Pues aquí lo que hemos recogido es una información muy valiosa que va a contribuir a los procesos de investigación criminal que se tiene en contra de los criminales que están dedicados a la extorsión en el departamento. El comandante del departamento de policía de Arauca confirmó la captura de una persona por tentativa de feminicidio. En el municipio de Tame queremos destacar que es capturada una persona por tentativa de feminicidio. Es un ciudadano que agredió a su expareja. Afortunadamente pues ella está en este momento sana y salva y está pues bajo la protección policial. Los panfletos que eran distribuidos a algunos comerciantes del municipio de Tame estaban alusivos a las disidencias de la FARC. Especialmente a grupos armados organizados residuales de las FARC, básicamente de ese grupo. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.